que tal mis amigos espero que estén teniendo un excelente día que hayan amanecido súper bien ok en este vídeo vamos a hablar de un tema bien importante ok he titulado este vídeo el tesoro está en ti ok porque porque posiblemente tú seas uno igual que yo que te la pasas conectada al facebook que te la pasas conectada conectado a las redes sociales compartiendo vídeos viendo vídeos de otras personas ok y sin embargo no sabes que hay un tesoro bien grande guardado dentro de estas redes sociales y hay tremendas oportunidades en esto en el internet en este momento ok si tienes un teléfono como éste pues te voy a enseñar cómo hacer muchísimo dinero la mayoría de los vídeos cuando comienzan a hablar o van a hablar de negocios de dinero te preguntan la primera pregunta que te dicen es que si quieres ganar más dinero ok yo creo que esa pregunta está de más yo creo que todo el mundo quiere ganar mucho más dinero la cosa está en que la mayoría de las personas no saben cómo ganar mucho más dinero ok ahora probablemente tu profesión sea mecánico y te preguntes como yo siendo mecánico voy a ganar dinero por internet o a lo mejor eres un plomero a lo mejor eres que se yo un enfermero o de repente lo lo que haces es coser o simplemente eres una ama de casa ok te voy a mostrar en este vídeo como hay personas ganándose millones de dólares literalmente haciendo cosas que de repente tú puedas decir bueno pero eso es estúpido es estúpido ok y es bien simple las redes sociales hoy día están pagando muchísimo dinero ok esto no no es por casualidad esto no es gratis esto yo sé desde hace mucho tiempo desde que era muy niño es que no existe nada gratis ok todo tiene un porqué todo tiene un costo y todo este vale ok porque las redes sociales están pagando tanto dinero a las personas y porque la mayoría de nosotros no sabemos cómo utilizar las redes sociales para generar ingresos ok pues bien existen empresas digamos esta es una empresa que está aquí que quiere vender sus productos esta empresa necesita buscar una forma de llevar su publicidad a miles de personas a millones de personas a millones de personas de una forma muy sencilla y de una forma muy rápida y sobre todo de una forma muy económica si conoces empresas como alibaba ebay banco en fin hay un montón de empresas que ganan millones de dólares vendiendo a través de internet ok esas empresas no venderían ni un solo real si no tuviesen lo que son las redes sociales y lo que es el la parte del mercadeo como llegar a esas miles de personas ok entonces ahí es donde entramos nosotros a jugar en esto en este vídeo no te voy a enseñar a que tienes que vender absolutamente nada no vas a tener que vender nada simplemente vas a ganar y vas a aprovechar un sistema que ya está ok ok que hacen estas redes sociales pues simplemente esta empresa contrata esta red social a través de internet no necesita ni estar físicamente no necesita hacer grandes cosas simplemente contratas un contrato con esta red social y las redes sociales te manda los vídeos los vídeos los cuales tú compartes los vídeos los cuales digamos has visto que hay canales que hasta te piden el favor que compartas porque supuestamente van a quedar fuera de facebook entonces eso es mentira o sea simplemente estos canales te están compartiendo ese vídeo para que tú sigas compartiéndole porque dentro de ese vídeo va a estar la publicidad que esta empresa acaba de contratar con las redes sociales ok entonces cómo ganar dinero cómo ganar te voy a mostrar en el vídeo como hay personas que a través de youtube solamente con youtube se están ganando más de 12 millones de dólares al año personas con un millón y medio de dólares al año y aún más sencillo personas que se ganan cuatro mil dólares extras mensuales y que para nada son muy 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 bueno ok son todos son son es excelente entonces no te voy a preguntar si quieres más dinero te voy a preguntar si estás dispuesto a ganar más ok así de sencillo si quieres un extra te lo voy a mostrar ahora baja te voy a dar cinco segundos si crees que esto no es para ti pues sencillamente apaga el vídeo y cambia vete a ver otras cosas sigue compartiendo sigue huevoneando en internet que eso es lo que hacemos la mayoría de las personas compartir vídeos y vídeos y vídeos y sin embargo no sabemos que podemos generar cuando tu economía realmente o posiblemente no esté lo mejor posible o a lo mejor es un mecánico tienes una empresa ok y tampoco estás ganando un extra tienes que partirte la madre todo el tiempo ahí tienes que estar 24 horas delante de un cliente y realmente no estás creando para un futuro a lo mejor eres un plomero y el plomero hace excelente trabajo entonces no sabes cómo cómo ganar un dinero extra publicas tus trabajos en facebook publicas tus trabajos en youtube pero sin embargo no le estás sacando el mayor provecho a estas redes sociales ok así que cinco segundos cinco segundos campeón así que si quieres comenzamos ahora apaga este vídeo o continúa viendo el vídeo para que veas cómo puedes generar ingresos extra sin necesidad de te voy a explicar paso a paso te voy a explicar cómo empezar cómo crear todo este va a ser un compendio de varios vídeos donde vas a poder ver todos los pasos que tienes que hacer de una forma muy sencilla sin invertir grandes sumas o prácticamente gratis porque es algo que utilizamos todos los días ok así que cinco segundos para que si quieres apagarlo lo apagues y te vayas ok listo empezamos bueno ya pasaron los cinco segundos si estás ahí es porque realmente quieres o te interesa saber cómo ganar dinero ok ahora bien simple que es lo primero que tenemos que hacer ok si eres un plomero sabes cuántas personas hoy día necesitan saber cómo poner una llave no importa qué edad no importa qué edad no importa qué edad tengas a lo mejor una persona de la tercera edad estás en tu casa todo el día no sabes qué hacer o estás cuidando nietos y realmente qué hago cómo gano un dinero más cómo gano un dinero extra ok si está bien a lo mejor te pagan por cuidar a tus nietos a lo mejor te están pagando una pensión ahora la pregunta es bien sencilla esa pensión te alcanza ese dinero que te estás ganando en tu salario es suficiente son preguntas que te tienes que hacer ok y alguien me dijo en cierta ocasión qué cosas estúpido querer resultados diferentes haciendo siempre lo mismo ok entonces si estás buscando una opción si eres médico por ejemplo tengo amistades que trabajan en el área de la medicina y personas que me dicen no hoy entro en el turno de las cuatro y media de la mañana qué y salgo a las ocho y salgo a las ocho y treinta de la noche cómo hello estudiar no está mal estudiar no está mal pero trabajar inteligentemente es otra cosa muy diferente a simplemente deberte a un trabajo entonces esa persona que me dice que entró hoy a las cuatro y media de la mañana mañana me dice no entré a las dos y media o entré a las dos a trabajar salgo a las once o entré a las seis de la tarde salgo a las dos de la mañana y entonces cuando tú te preguntas realmente ese es el estilo de vida que planificaste cuando estabas más joven planificaste vivir probablemente la respuesta sea no ok entonces quiero mostrarte en este vídeo cómo hay personas que se están ganando miles de dólares haciendo lo mismo que tú estás haciendo porque porque el secreto está en ti si tú eres un plomero sabes algo tienes un valor incalculable de lo que muchas personas van a necesitar pero ahora yo te hago la pregunta tú como plomero en cuántos lugares a la misma vez puedes estar para arreglar o solucionar tantos problemas a la vez porque difícilmente vas a poder estar hoy en Panamá o en Estados Unidos a la misma vez o en otro país de Latinoamérica que se yo entonces lo importante de esto es entender que no tienes que vender absolutamente nada la gran riqueza la tienes tú en tus manos la fortuna está en tus manos porque sabes hacer algo eres profesor sabes de matemática cuántos muchachos necesitan ahorita mismo que les enseñe cómo resolver un problema matemático una ecuación matemática entonces mi pregunta es puede estar en tantos lugares a la misma vez hay un profesor de matemática que se dedica a dar clases por internet y es gratuito pero gratuito entre comillas porque él está sacándole provecho a lo que son las redes sociales y está generando a la vez que hace lo que él le gusta hacer lo que él aprendió a hacer él se está generando un ingreso entonces si eres una persona que haces costura si eres una persona que eres ama de casa tú sabes cuántas personas hay que están comenzando su vida de casada su vida independiente que no saben freír un huevo entonces es importante que entendamos que la riqueza la tenemos nosotros aquello que tú sabes hacer te puede dar muchísimo dinero pero no solamente por enseñar lo que tú sabes hacer vas a cobrar esto lo vas a hacer gratis quién te va a pagar te va a pagar facebook te va a pagar youtube te va a pagar las redes sociales porque tú presente dentro de lo que ya tú estás mostrando presente su publicidad y esto es muy simple primero puedes tener un blog puedes desarrollar un blog que es totalmente gratis tú te vas a una página te la voy a mostrar en los próximos vídeos te voy a enseñar cómo hacer un blog en una página de google vas a poder hacer un blog ok este blog vas a subir contenido qué contenido lo mismo que ya haces si eres mecánico si eres un médico cuántos años vas a seguir trabajando te imagina que te pelaste seis siete años para hacer tu carrera ocho años para hacer una especialidad y que después tengas que confinarte a un hospital a trabajar ocho horas dieciséis horas dónde quedó tu familia dónde quedó tu mujer ojo porque lo más probable es que tu mujer busque ese cariño donde no lo encuentra entonces es importante entender que necesitamos calidad de vida entonces por qué no sabes cuántas personas o mujeres que están comenzando madres solteras que tienen un hijo hoy amaneció con catarros hoy amaneció con fiebre no sabe qué hacer entonces si eres médico este es este es el momento de comenzar a enseñar porque tú no puedes estar en diez lugares a la misma vez es más no puedes estar en dos lugares a la misma vez se te es imposible entonces tienes que aprender a que llegó una nueva tecnología tienes que aprender a que hay nuevas opciones y así como dicen que hay empleos que se están eliminando del mercado si es verdad hay muchos empleos que se están eliminando del mercado pero hay otros nuevos que están saliendo hay otras nuevas opciones entonces si no entendemos cómo cuáles son esas otras nuevas opciones mire es bien simple usted pasa un setenta por ciento de su horario en su trabajo pasa un setenta por ciento de su horario en su trabajo un veinte por ciento lo pasa durmiendo y menos posiblemente del diez por ciento usted lo pasa de calidad de vida con su familia con sus hijos con su esposa etcétera ok entonces cuál es el tiempo más importante real para su vida no es el del trabajo o ese diez por ciento solamente de su familia y probablemente llegues a la cama y ya tu esposa esté dormida o tu esposo qué sé yo entonces es importante entender cómo nosotros podemos sacar primero tenemos que tener un blog abrir un blog comenzar a montar contenido e independientemente de que no tengas o no sepas nada hoy día hay personas que no han ni estudiado hay muchachos hay un niño que tiene aproximadamente cinco años que se gana diez millones de dólares al año los padres firman cuando él trae su juguete y se gana diez millones de dólares al año simplemente por mostrar sus juguetes algo que le gusta hacer entonces es importante que entendamos de que hay otras opciones de ganar dinero en este vídeo solamente te estoy dando un pantallazo después en los otros vídeos te voy a enseñar cómo abrir un blog después cómo generar tráfico a ese blog cómo tener una página web hay contenido que a lo mejor tú no tienes contenido para comenzar hay contenido que es libre que se puede compartir hay páginas hay organizaciones que permiten compartir contenido y no tienes necesariamente que caer en el amarillismo de presentar la política de presentar esto de presentar no, no, no cosas noticias que puedes compartir en tu blog independientemente de que no las hayas escrito porque existe noticias que son compartidas que puedes el derecho de autor te da la posibilidad de compartirla a otras personas pero además de eso hay muchas noticias las cuales tú puedes darle tu enfoque y simplemente compartirlas segundo tener una cuenta de Gmail la mayoría de nosotros todos por no decir todos la mayoría de nosotros tiene una cuenta en Gmail entonces ya teniendo una cuenta en Gmail tienes tu canal de YouTube si no lo sabías tienes ya tu canal de YouTube tienes una cuenta de AdSense y aquí es donde está el gran secreto ok porque entre YouTube haciendo videos compartiendo videos enseñando a las otras personas que hago si eres un mecánico pongo una persona a la orilla a firmar o pongo cómprate un trípode como este donde estoy firmando en este momento y ponlo a firmar lo que estás haciendo montalo a tu blog o a tu página web de hecho me he encontrado empresas que tienen cantidad de tráfico tienen montones de gente que visitan las empresas y no tienen publicidad o sea que no están generando adicional a lo que hacen en ventas porque déjeme decirte si vas a montar una tienda para vender productos online pues te vas a encontrar con la dificultad de que mientras tanto no vendes o mientras tanto las personas no te quieren comprar o no compran por desconfianza por esto por lo otro ahora como yo alimento esto como yo genero ingresos sin aún vender un solo centavo de un producto pues simplemente primero tu blog segundo tener tu cuenta de Gmail ok una vez teniendo tu cuenta de Gmail ya tienes todas las otras cuentas de Google ya tienes Google Analytics ya tienes Google Adsense ya tienes Google AdWord tienes Map en fin tienes un montón de servicios que te brinda Google simplemente por tener una cuenta de Gmail una cuenta de correo gratuita de Gmail y esto se trata de vender gratis ok porque esta empresa necesita publicar sus productos y tú se los vas a promocionar a través de que a través de estas redes sociales ok entonces sígueme quiero mostrarte estos estos resultados para que tengas un vistazo un pantallazo de lo que realmente se está haciendo y de como realmente hay muchísimas personas a lo mejor has escuchado a Israel Lanusa un cantante un disque cantante nicaragüense que eso no canta pero ni en la ducha y sabes que la gente entra mira sus videos la gente se ríe de sus videos le escribe grosería le escribe un montón de cosas porque en verdad él no canta pero tú estás haciendo parte de que él gane muchísimo dinero tú tú estás haciendo parte de que cada vez que compartes un video de esto esa gente gane muchísimo dinero porque tú eres un agente multiplicador mi pregunta es ¿por qué no ganarlo yo también? ok esto es real esto no es un software esto no es no es una cura milagrosa esto no es un producto esto es real si no estás ganando dinero en este momento por las redes sociales te puedo decir sigue haciendo lo que estás haciendo va muy bien y vas a seguir poniendo el dinero en el bolsillo de otras personas hay dos tipos de personas los que venden y los que compran tú decides o eres quien vende o eres quien compra así que mis amigos veamos el siguiente video para que tengas un pantallazo más adelante más grande más amplio y pues nada sigue nuestro video si aún no estás suscrito en mi canal de YouTube te voy a dejar en la descripción del video es bien simple pones mi nombre Dodi Paz Carballea y te va a aparecer en YouTube mi canal suscríbete si te suscribes yo me voy a suscribir al tuyo otra estrategia que te estoy dando ok suscríbete yo me suscribo al tuyo y vamos creando una audiencia que es beneficiosa es una relación ganar ganar entre tú yo y nuestros amigos ok así que mira este video y nos vemos en el próximo video gracias bueno como te prometí al inicio del video te voy a mostrar algunas algunos testimonios algunas imágenes de personas que hoy día viven absolutamente del internet vamos a ver si esto es cierto o no ok primero te quiero mostrar esta herramienta que puedes acceder a esta herramienta ok se llama la página se llama Social Blade ok puedes entrar a esta página si tienes si estás entrando por Chrome puedes simplemente puedes traducir la página ok para ver todo lo que dice la página esta página nos va a permitir ver un aproximado de cuánto ganan las personas a través de internet en este caso vamos a ver YouTube ok esta página te permite ver varios varias estadísticas de las redes sociales facebook instagram twitter del motion o sea varias varias redes sociales que podemos ver a través de esto ok aquí bien simple puedes pegar aquí o acá el nombre de la persona la que tú quieres buscar para saber un aproximado de cuánto esa persona está ganando ok ok es importante esto porque normalmente los youtubers o las personas que generan ingresos por internet nunca te dicen una estadística exacta de qué es lo que hay y en internet se encuentra mucha gente que habla cualquier cosa ok vamos a vamos a ver algo vamos a ver niños por ejemplo déjame ver acá yo creo que estos son el youtuber más joven los youtubers más joven del mundo o sea los más chicos aquí puedes ver a varios niños que hoy día se ganan miles de dólares vamos a ver aquí el youtuber más joven se gana más de un millón de dólares vamos a ver esto y vamos a ver si es verdad lo que nos dicen las páginas lo que nos dicen estos 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 artículos ok vamos a ver acá ok vamos a buscar el nombre ok dice que empezó en septiembre de 2011 con cuatro años y actualmente tiene tres canales vamos a buscar uno de estos canales ok vamos a buscar este canal que está aquí vamos a irnos a la herramienta que les comenté ok y vamos a pegarlo en este lugar vamos a ver vamos a ver qué tanto gana este chico listo aquí salió la dice que tiene una clase a menos ok tiene el rank el rango de suscriptores es de 688 los videos vistos el rango de videos vistos son de 284 y el rango en social blade es de 1280 veamos en el en este día o el día pasado pues bueno aquí le baja un poquito las estadísticas aquí en los suscriptores también le bajó un poquito en los 30 en los últimos 30 días y aquí no tiene estimado en en lo que es el ingreso veamos acá bueno vamos vamos a cambiar vamos a coger otra de las cuentas de este chico vamos a coger esta otra cuenta en este en esta cuenta pues no aparece rango de ganancia así que veamos acá otra cuenta listo aquí tiene una vez más una vez más fíjense que el grado cambió a una vez más y aquí tiene que el estimado por mes se está ganando entre 7 mil a 112 mil 600 112 mil 600 dólares en solamente un mes el estimado al año va desde los 84.5 mil y desde un millón cuatrocientos mil dólares al año un chico que apenas tiene cuatro cinco años ok y aquí está el rango estimado veamos vamos a ver el otro canal que tiene este chico vamos a ver acá vamos a copiarlo vamos a copiarlo vamos a copiarlo vamos a ver cómo está este otro canal este es listo vamos a ver el gaming ok aquí tiene una un grado b y en este canal tiene un aproximado de 1500 a 23 mil 500 dólares por mes tiene el estimado el año entre 17 mil 700 a 282 mil 500 dólares ok estamos hablando de muchísimo dinero muchísimo dinero y estamos hablando de un niño de cuatro o cinco años ok vamos a ver acá abrí otro otra página que es del clarín que hablas de los cinco youtubers más ricos del mundo vamos a ver a quién tenemos acá eh daniel midleton ok vamos a copiar esto vamos a ver si podemos copiar este nombre listo a ver ok vamos a copiarlo copiar vamos a buscar aquí la mente a la herramienta y nos vamos a dar cuenta de que si se gana muchísimo dinero con un no esto no fue lo que puse vamos a ver control v al parecer no lo copié no lo copié bien vamos a volver nuevamente a sacar acá tengo un poquito lenta la computadora así que me está dando problema para abrir pero intentemos ver otros canales por ejemplo vamos a ver aquí directamente en youtube vamos a ver directamente en youtube y vamos a buscar esto lo puede este ejercicio lo puedes hacer aquí busque una un canal que se llama la armería vamos a pausar este vídeo ok vamos a ver la armería vamos a ver si esto es real ok vamos a ver si es real y vamos a ver cuánto se están ganando ok buscamos acá verificamos que es el mismo canal probablemente salgan varios canales con que se llamen la armería ok perfecto exactamente lo que le decía salen varios canales que se llaman la armería o que tienen nombres parecidos pero este es el canal que estamos buscando vamos a seleccionar este canal y listo y listo tiene un grado b dice que está en méxico tiene vídeos vistos 13 mil 729 13 millones 729 mil 610 tiene 68 vídeos solamente y tiene 138 mil suscriptores ok vamos a cerrar acá bueno está está este canal se gana entre 338 a 5 mil 400 dólares mensuales y tiene una ganancia al año hasta de 64 mil 800 dólares o sea que estamos hablando que con 68 vídeos que tiene pues simplemente es impresionante lo que se puede estar ganando a través de youtube vamos a irnos al inicio youtube vamos a buscar cualquiera cualquier cuenta que haya por ejemplo voy a poner aquí una cuenta de una persona que sigo que se llama david david bataglia es una persona que habla sobre temas bataglia aquí está una persona que habla sobre temas de trading etc etc y bueno tiene 63 mil 12 suscriptores tiene 385 vídeos ok y y bueno pues vamos a buscar vamos a buscar este nombre a ver cuál es el rango que tiene david bataglia vamos a poner en pausa este vídeo una persona te recomiendo que lo sigas es una persona que habla mucho sobre trading sobre cómo invertir en la bolsa etc 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 y si te interesa eso pues este es un buen canal una persona muy objetiva ok así que vamos a ver david bataglia cuánto tiene aquí está su canal tiene otros canales al parecer y vamos a ver cuánto se genera david bataglia bien tiene 382 88 vídeos tiene 63 63 mil 105 suscriptores más de 5 millones de venezuela y veamos tiene un grado b b menos david se está ganando entre 61 y 974 por mes y al año está promediando hasta los 11.7 11 mil 700 dólares ok así que mis amigos bien simple esto no es no es para abrirte los ojos para para decirte cuánto gana cada quien y cuánto te está ganando simplemente es para que veas hacia dónde podemos dirigirnos y hacia dónde se está dirigiendo el internet y del cual posiblemente ninguno de nosotros esté participando y podamos sacarle provecho a estas herramientas así que muchísimas gracias sigue este sigue este esta serie de blog que estoy editando precisamente te voy a enseñar paso a paso como puedes comenzar a generar ok entra busca mi canal dodipaz carballea de youtube dale me gusta siempre toca la campanita para que pueda recibir todos estos videos y si me sigues yo o sea si te suscribes yo me suscribo a tu canal así podemos compartir suscriptores y así podemos hacer un trabajo en conjunto y crecer en conjunto así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video gracias